Hola queridos seguidores y espectadores por primera vez. Bienvenido a mi canal de revistas más esperado, visto, preciso e imparcial en todo el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Handercel y Keran Bursin dejaron su huella en las redes sociales en octubre. Handercel y Keran Bursin dejaron huella en las redes sociales en octubre, aunque no tenían ningún proyecto. Keran Bursin y Handercel tuvieron un papel en la serie de televisión Senkal Kapm, que se proyectó en Fox TV, y se despidieron de las pantallas después de hacer el final en el episodio 52 de la serie, que fue seguido con interés. Senkal Kapm había llamado la atención al ser vendido a más de 80 países además de Turquía. Keran Bursin y Handercel, los actores principales de la serie, no han estado involucrados en ningún proyecto durante un tiempo, y solo se enfocan en las publicaciones de las redes sociales, y continúan estando en la agenda de las redes sociales con sus publicaciones. En la investigación realizada por Adva.tv se ve que Handercel fue objeto de intercambio, excepto 208.300 retuits en octubre, mientras que se reveló que se hicieron 220,000 publicaciones en las redes sociales sobre Keran Bursin. Expresé sus ideas en los comentarios. Adiós. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Te queremos tanto.